Docentes e investigadoras de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias fueron invitadas a participar como disertantes en un encuentro científico internacional llevado adelante en Portugal. La doctora Mónica Nazareno dictó una conferencia sobre aspectos cosméticos y nutricionales de la tuna, mientras que la doctora María Judith Ochoa abordó la situación de los cactus en Argentina en cuanto a zonas, variedades, investigaciones, entre otros aspectos. Las representantes de nuestra universidad realizaron visitas técnicas a plantaciones y establecimientos agroalimentarios en las ciudades de Ébora, Almodóvar y Mértola. Docentes de la carrera Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe participaron de la Mesa Panel y Lando Lenguas. Participaron también las teleras quichuablantes Gladys Juárez y Silvia Anse, quienes compartieron un diálogo sobre los modos de hacer el tejido en telar y el uso de la lengua quichua en su contexto. ¿Qué tienes para mostrar? Para dar cuenta que sos indígena. Y bueno, tenemos este saber, que son los tejidos, que son los tejidos, el uso de las plantas medicinales, los gestos arqueológicos que muchas veces se encuentran, nuestra lengua quichua y muchas otras cosas más, ¿no? Muchas otras cosas más que justamente hemos heredado de nuestros antepasados. Este espacio creo que es eso, ¿no? Que ellas sean protagonistas y que puedan contarlo con sus propias palabras. Y en la actualidad existen 7.000 idiomas, de los cuales 6.700 son idiomas indígenas. El 40% de esos idiomas indígenas está en riesgo de desaparecer. Entonces creo que es bien interesante poder interpelarse respecto a las políticas existentes para poder fortalecer el modo de producir y fortalecer la lengua. Se lanzó el proyecto Montón de Libros, Lectores en Movimiento. En la Biblioteca Popular Jorge Washington Ábalos y con la participación de los colegios secundarios 2 de abril, La Sagrada Familia y Santiago Canclini, se presentó esta propuesta que consiste en acercar los libros de la colección literaturas de la editorial para que los y las estudiantes del cuarto y quinto año organicen grupos de lectura y produzcan textos, entre otras piezas. A través de esta iniciativa se buscará incentivar la lectura y el conocimiento de los autores santiagueños, como así también reforzar vínculos con las bibliotecas populares. El rector ingeniero Héctor Paz tomó juramento a Mariana Figueroa y Rocío Trujillo como consejeras estudiantiles titulares. Ambas estudiantes pertenecen a la Facultad de Humanidades y juraron desempeñar con lealtad y responsabilidad del cargo y trabajar en pos del bienestar de la comunidad universitaria. La Secretaría de Bienestar de la UNCE invita a compartir un mes repleto de actividades pensadas para las y los estudiantes. Se han desarrollado diferentes actividades y proyectos que han dado inicio desde la primera semana de septiembre con la Trivia Cultural, que era un programa de preguntas y respuestas vía online que los chicos iban contestando. En el marco también de los festejos, el área de CODIUNCE, que es la Comisión de Discapacidad, también intervienen con nosotros en una propuesta de el desarrollo del mural de los estudiantes con discapacidad, la muestra itinerante del concurso anterior del 2021 y la puesta en escena, digamos, del nuevo concurso que tenemos un torneo de ajedrez, un torneo de tenis mes aquí en el patio central. O sea, le hemos abocado estas cuatro semanas de septiembre para que los estudiantes se sientan identificados con las actividades que proponemos desde la Secretaría de Bienestar. Estas actividades, estos proyectos también se llevan a cabo con estudiantes mismos de las diferentes facultades que pertenecen a una beca que es Manuel Belgrano y que les pide a los estudiantes que hagan proyectos de mentoría propia, digamos, para las universidades como forma de contraprestación de esa beca. Entonces, ellos han creado todo ese número de actividades junto a nosotros, digamos, para que se desarrollen. En el marco del festejo del mes del estudiante, una cantidad impresionante de actividades, con sorteos para los chicos que están muy, pero muy buenos, muy buenos. Celebrar con ellos, ¿no? Con tanta alegría. Después de tanto tiempo que han estado guardados, que tengan presencialidad, vos si ves un poco para acá vas a ver la vida que hay. Estamos celebrando eso. Las ganas que tienen los chicos de estar, de estudiar, de pertenecer a la UNCE y son estudiantes, celebramos eso y en ese marco tenemos una maravilla. El sábado 24 tenemos una convivencia en el polideportivo UNCE que está buenísima, con la participación de todos los profes de educación física y su actividad de futsal, vole, fútbol. Y va a haber una estrella muy importante que es el que está hablando, que va a dar una masterclass ahí, que no se la puede perder nadie. Vamos a bailar como nunca, lo esperamos a todos.